Bueno, estamos en el gimnasio POU, Pardo y Perón, Pardo 1150, y bueno, acá dando una clase de Aerolocal para todas las chicas. Bueno, contanos, ¿de qué se trata esta disciplina? ¿Cómo se implementa? ¿A quiénes están destinados? Bien, es una clase donde se da, como dice la palabra Aerolocal, una parte aeróbica, ¿sí? Sobre todo la primera parte, que es bien intensa, empezamos con entrada en calor, y después nos dirigimos a la parte localizada, músculo, o sea, grupos musculares grandes, como para trabajarlos más detallados, ¿sí? ¿Por ejemplo? Abdomen, glúteos, piernas, tren superior, brazos, espalda y tríceps, ¿sí? Esta es una rutina que ayuda a tener en forma el cuerpo, porque están trabajando diversas partes. Exactamente, ayuda a tener forma el cuerpo y a la vez a quemar, por eso está la parte aeróbica, que no puede faltar en ninguna disciplina, entonces trato de que tengamos mucho aeróbico, a veces depende del grupo, más intenso, a veces menos intenso, lo vamos manejando, pero tiene que haber aeróbico, que es la base de la parte de la gimnasia. Bueno, ahora contame alguna intimidad, ¿cómo lo lleva el grupo adelante? Porque veo que es un grupo maravilloso, estaban todos siguiendo la coreografía, los ejercicios. Mirá, trato de que, de hacer coreografías fáciles, ¿sí? Que me puedan seguir, es un grupo que me sigue hace años, hoy faltaron unas cuantas, pero bueno. ¿Tocas algunos nombres de las alumnas? Sí, me acuerdo, Mónica, Aldana, Candela, bueno, sí me acuerdo de los nombres. Bueno, son todos nombres de mujeres, pero ¿y para los hombres? Sí, mira, en el grupo de las 3 de la tarde es raro encontrar un hombre porque están todos ocupados, pero a la mañana vienen hombres, después se van a trabajar, vienen. Bueno, ¿todo esto se complementa con una dieta sana, saludable? Y tratamos de que, darle algunas recomendaciones, porque obviamente deberían ir a nutricionistas, no estoy autorizada para eso, pero trato de pecarle un poquito la cabeza, de que coman pocas harinas, de que se cuiden y que tengan una dieta saludable, acompañamos con eso. ¿Cuánto dura una sesión? La clase dura una hora, 55 minutos, una hora, ¿sí? Incluye entrada en calor, la parte principal de la clase y un relax. Bueno, para cerrar, contame los días y los horarios para que la gente que está mirando por ahí se quiera sumar a este equipo. Bien, en este horario tenemos a las 3 de la tarde el Aerolocal, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes. También tenemos a la mañana, al mismo día, a las 10 de la mañana, 10 y 10 de la mañana, ¿sí? Y GAP, también damos. ¡Gracias!